Hola amigos de Hogar TV, soy Sandra Milena Torres, Sandra Coquis de Bogotá, Colombia y hoy vamos a realizar un lindo cojín viajero de Mickey Mouse y Minnie Mouse entonces vamos a ver la lista de materiales ya teniendo la lista de materiales, entonces lo primero que vamos a necesitar son los moldes recuerda que los moldes siempre los vas a encontrar en mi Facebook y me encuentras como Sandra Milena Torres vas a fotos y los vas a encontrar en los álbumes entonces el proyecto lo llamaremos cojín viajero Mickey Mouse entonces los moldes los vas a encontrar ahí para imprimir a tamaño carta entonces yo solo voy a dejar esta parte del molde porque si tú vas a sacar el molde completo va a quedar así entonces no nos cabe en una hojita, entonces aquí, ¿listo? aquí va a ir hoja doble, mira, así es el molde listo, tú lo debes sacar completo y nos debe quedar así listo, así nos debe quedar el moldecito igual él se sacará dos veces y estas son las orejitas listo, las orejitas van dos veces en suavetina, negra y debe ir una en guata ¿por qué? porque necesitamos que la orejita quede no quede como debilucha, podemos decirlo y se nos caiga, entonces le da como fuerza a la orejita listo, entonces vamos a empezar quiero mostrarles que esto también se puede hacer digamos en diferentes telas como en la suavetina que es la más común o se puede hacer en una piel de conejo estampada puede ser de diseño de un superhéroe, de vaca, de sol y van de todos los peluchitos que ustedes tengan miren, ustedes pueden hacer un cojín viajero no solamente es este diseño el que van a elaborar solo que le quitamos las orejitas ¿si? este diseño nos sirve para hacer un cojín para otro para otro evento que ustedes necesiten entonces mira, lo voy a hacer aquí voy a hacer uno básico aquí tengo uno de mini mouse pero ahorita les voy a explicar como es este entonces aquí yo estoy utilizando una suavetina que le llamamos burbuja por lo que tiene estos punticos entonces ¿cómo vamos a hacer? para ello vamos a necesitar tela doble a mí me gusta trabajar de una vez la tela doble y eso se trabaja por el revés entonces esto es medio metro aquí son 50 centímetros que tenemos entonces la voy a doblar y nos vamos a fijar muy bien muy bien hacia qué lado estira la tela porque si tú vas a hacer un cojín él tiene que estirar así a lo ancho entonces yo así voy a colocar el molde entonces de una vez voy a colocar la tela doble y voy a colocar mi molde allí eso solo necesitas un retacito de tela no necesitas cantidad lo ubicamos y lo vamos a trazar con un esfero bien que no retiña tanto vamos a hacer algo suavecito entonces mientras lo retiño los invito a seguirme en mis redes sociales en famous me encuentras como Sandra Milena Torres Sandra Coquis en YouTube tenemos canal de YouTube también que me encuentras como Sandra Coquis y también tenemos Instagram me encuentras como Sandra Milena Coquis listo entonces aquí lo vamos trazando revisamos que nos haya quedado súper bien aquí nos falta un poquito listo y aquí ya nos quedó entonces vamos siempre a sostener con alfileres porque estas telas o peluches tienden a correrse entonces sí es súper bueno sostener las dos telas listo ya cuando lo tenemos sostenido entonces vamos a cortar vamos a sacar esa piecita de ahí entonces ¿qué vamos a hacer? le vamos a dejar unos medio centímetro de costura entonces ¿cómo lo debo sacar? ya les digo entonces yo les voy a dejar no voy a cortar exactamente por donde está marcado sino voy a dejar por fuera medio centímetro y ya después que lo tenemos aquí así lo vamos a coser por donde está marcado el esfero a máquina listo entonces nos debe quedar ya sí ya sí ya lo tenemos así lo sacamos esto es muy práctico muy práctico que lo puedes hacer en casa si lo necesitas entonces ¿cómo lo vas a coser? aquí vas a dejar una parte lo puedes dejar aquí o acá sin coser porque ahí es donde vamos a rellenar porque tenemos que dejar un orificio para meter el relleno y rellenar nuestro cojín entonces puede ser aquí o puede ser aquí arriba ¿listo? entonces voy a dejarlo yo aquí le dejo como 10 centímetros vamos a coser todo este contorno y por este orificio lo vamos a voltear vamos a voltear toda la telita y vamos a rellenar el cojín súper fácil súper práctico y lo puedes hacer para un familiar para alguien en que trabaje o vaya a viajar en el carro ¿sí? para diferentes necesidades entonces ya teniendo esto quiero enseñarles cómo hacerlo así con dos telas ¿listo? ya aquí está súper fácil entonces vamos les voy a explicar aquí súper rápido cómo hice este diseño entonces ponle cuidado aquí en el molde yo ya tengo doblado mi molde mi molde está doblado perdón si lo tenemos aquí yo lo doblé así entonces ¿qué hice? lo abrí cogí primero la tela necesaria que necesito en su abetina negra y saqué esta pieza dos veces ¿listo? después me conseguí una telita de puntos que me ayudara para que fuera mini mouse entonces mira esta esta es esta pieza ¿listo? entonces eso fue lo que hice hice el mismo proceso que les enseñé a hacer con el otro que es coserlo ¿listo? pero esto lleva ovejitas entonces vamos ahora sí ¿cómo van las orejitas? las orejitas son estas entonces ¿cómo las vamos a sacar? eso sí les voy a explicar por aquí sacamos este retacito entonces vamos a sacar tela doble y esta van a ir cuatro veces ¿qué hago yo? una vez o sea yo le coloco dos veces en el molde pero aquí va a ir así tela doble y aquí me van a salir dos veces y vamos a hacer la otra orejita después de que tenemos ya la orejita dos veces en tela vamos a necesitar una en guata que es la que le da fuerza y rigidez a la orejita entonces la guata tiene que ser una guata así rígida ¿listo? esta la vamos a colocar debajo de nuestro proyecto y la vamos también a sostener con alfileres ya teniendo yo esto voy a pasar a coser a máquina pero aquí si la vamos a coser por donde está marcado el esfero por favor entonces alzo una orejita y les enseño esto ¿listo? va a ir dos veces de tela y una de guata ¿cómo se debe coser? el moldecito tiene una partecita más angostica que la que queda aquí en la parte de abajo ahí si ustedes se dan cuenta aquí yo les puso les coloco una rayita deben coser todo este contorno así y aquí van a dejar abierto cuando ustedes lo tienen entonces que van a voltear la orejita y listo ya nos quedó ya la orejita más fuerte más resistible ¿vale? seguimos entonces ya diciéndole lo siguiente cuando ya la tenemos lista entonces las orejitas se van a ubicar en estas partes de aquí estas de acá yo ya las tengo listas ¿no? por cuestión de tiempo entonces aquí yo ya tengo cosida una y aquí ya la coloqué y cosí ¿listo? y cuando yo las haya metido ahí sí voy a coser vamos a darle entonces la vuelta a nuestro proyecto ya listo mira aquí sale una orejita la otra de verdad que es súper fácil un proyecto súper fácil de hacer no es que yo nunca he hecho un peluche no tú lo puedes hacer con estos videos son mira súper fáciles así mira las orejitas que ya quedaron aquí paso que nos sigue vamos a rellenarlo listo tiene que ser de este relleno relleno siliconado entonces vamos a empezar a rellenar primero estas partes de abajo a veces me preguntan Sandrita ¿qué tanto relleno echamos? o sea que no nos quede muy suave porque del uso pues el relleno se va como como poniendo como muy débil lucho tiene que quedar siempre como durito yo siempre les aconsejo que debe quedar durito el rellenar entonces recuerda también tengo una tienda virtual yo vendo insumos para toda Colombia de telas pero relacionado con manualidades listo entonces cualquier cosita con mucho gusto en mi catálogo en whatsapp que es 318 230 5380 puedes ver mi catálogo yo vendo telas de peluche para peluchería vendo también para muñequería navideña también vendemos para lencería tenemos también telas y vamos mirando qué más qué necesidad más necesitan mis amiguitas y yo les voy solucionando desde aquí es de Bogotá listo entonces es mi tienda virtual listo entonces primero vamos a rellenar primero esta parte de aquí entonces ya sabes que los moldes gratuitos en mi facebook me encuentras como Sandra Milena Torres me encuentras con los logos porfa te vas de una con los logos que tenemos y me encuentras súper rápido listo entonces vamos colocando el relleno y vamos tocando que no nos queden como a veces vamos rellenando y le encuentras aquí un hueco entonces toca ir empujando el relleno que nos quede bien bien apretadito listo mira que ya nos está quedando nuestro cojín viajero recuerda que también cualquier cosita aquí en Bogotá damos cursos presenciales si están interesadas solo deben escribirme a mi whatsapp 318 230 53 80 y ahí te damos toda la información de que cursos tenemos disponibles para este año listo nos está vamos a ver a revisar el relleno aquí me hace mira que se me hace una ruguita quiere decir que nos hace falta relleno entonces por eso si hay que revisar muy bien tocarlo y dejarlo bien rellenito bueno aquí necesito echarle ahorita más relleno pero primero lo vamos a cerrar entonces para eso vamos a necesitar agujita hilo y vamos a hacerle una puntada escondida con eso se cierran todos los peluches entonces vamos a introducir el nudito por dentro del cojín y vamos a hacer la puntada escondida es una puntada recta arriba y una puntada recta abajo así y es una secuencia cuando tú ya tengas por ahí cuatro a ver ya te digo cuáles son las cuatro ahí ya llevo dos llevo tres y llevo cuatro listo cuando los tengo así meto un poquito el relleno y jalo 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 y ahí no se nota nada por eso se llama costura invisible entonces vamos a seguir cerrando con la misma puntada el cojín entonces aquí deje un un pedacito sin coser vamos a revisar voy a revisar y por ahí voy a acabar de introducir el relleno que me falte listo con este ya es suficiente recuerda ayudarte de tus deditos para rellenar tus deditos es la mejor herramienta que tienes listo y vamos a terminar ahorita vamos a pasar a hacer ya el moñito y terminamos nuestro proyecto entonces vamos a acabar aquí de cerrar listo y rematamos un nudito por favor siempre hagan no solo un nudito hagan unos tres porque cualquier cosita se puede descoser tu muñeco entonces para mayor seguridad hazle varios nuditos para el remate listo mira vamos así ya ahora vamos a hacerle pues el su decoración entonces con la misma tela que yo hice aquí entonces hice igual que las orejitas dos veces tela y una de guata le cosí todo el contorno y dejé solo aquí una aberturita aquí entonces vamos a voltearla listo vamos que nos ayudamos con los deditos a sacarle las punticas listo por aquí por aquí listo nos debe quedar así un rectángulo medidas en los moldes los vas a encontrar vamos a cerrarle esta partecita de aquí toca coserla vamos a cerrar entonces vamos a utilizar la misma puntada igualito listo después que lo tenemos ya cerradito yo tengo aquí una hebrita de hilo ya una hebrita de hilo normal de coser cuatro veces doblecito entonces voy a hacer el moñito hago así el moñito todo el centro y con esta vamos a enrollar aquí por todo el centro y vamos a hacer el nudito y súper ya quedó listo nuestro moño moñito de la mini moz como todo el proyecto va cocido este moñito lo vamos a coser entonces ya lo cosemos entonces para que ustedes vean es súper fácil súper práctico lo pueden realizar porque tú eres capaz de hacer tu muñeco y mira yo aquí te doy todas las bases te doy el video te damos los moldes para que empieces listo aquí lo tenemos ya solo lo ubicamos aquí y lo vamos a coser bueno entonces aquí listo y así quedó nuestro proyecto listo así quedó nuestro cojín viajero entonces recuerda lo puedes hacer así y también puedes hacer este entonces ahí está la parejita de cojines mira si ve la misma técnica solo cambié telas a veces nos complicamos que porque tiene ay no es que tiene que ser el peluche o la tela que hizo no es la tela que ustedes tengan en la casa que ustedes puedan conseguir en su ciudad listo entonces un placer haberles enseñado a hacer este súper cojín viajero recuerda seguirme en mis redes sociales que me encuentras como Sandra Milena Torres en youtube Sandra Coquis en instagram como Sandra Milena Coquis en mi whatsapp 318-230-5380 y ahí te podemos ayudar en todo lo que necesites listo entonces bye nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.